Las bancadas de MC, Morena, PAN, PRI y Partido Verde aprobaron cambios en el calendario electoral de Jalisco. El tema recibió 34 votos a favor de las fuerzas políticas señaladas, 12 en contra de los diputados de Agamos, Mara Robles y Enrique Velásquez y una abstención de la legisladora de futuro, Susana de la Rosa. Ahora el proceso electoral estatal comenzará en el mes de noviembre previo a las votaciones, esto es, dos meses después de la fecha habitual que era septiembre. La reforma al Código Electoral de Jalisco tiene un doble propósito, ahorrar recursos económicos y empatar los comicios locales con los federales, explicó la coordinadora de la bancada del PAN, Claudia Murguía. El consenso prácticamente de los grupos mayoritarios, los grupos parlamentarios mayoritarios, de que el día de hoy se apruebe en comisiones y en pleno la iniciativa que tiene que ver con el arranque del proceso electoral, que iría de septiembre a noviembre, porque a prevención de lo que todavía está pendiente de resolver la Corte, respecto de también la modificación del calendario electoral en materia federal. El dirigente de la bancada del PRI, Hugo Contreras Cepeda, expresó su apoyo al recorte de dos meses en el calendario electoral. Bueno, ahorita hemos estado trabajando y platicando los coordinadores de los grupos parlamentarios, la mayoría coincidimos en que sí pudiéramos poder hoy resolver en el pleno la iniciativa que tiene que ver de ampliar o recorrer el tiempo del arranque del periodo electoral constitucional. Estamos trabajando en eso y en un momento más la Comisión de Puntos Constitucionales estaría sesionando para emitir el dictamen correspondiente. El coordinador de la bancada de Morena, José María Martínez, precisó que al recortarse dos meses el año electoral, se pretende lograr un ahorro de dos millones de pesos, porque ya en ese tiempo no se pagarán rentas de las comisiones electorales. Sí, yo creo que esto va a generar sin duda un ahorro importante para los jaliscienses. Hay que recordar que este posible nuevo inicio de proceso será en fracción dos meses en particular, lo que estaremos ahorrando en rentas de 125, para 125 consejos municipales, 20 distritales, más el personal que se deba contratar. El líder de la bancada de MC, Quirino Velázquez, también vio como algo positivo recorrer el arranque del periodo de elecciones. Hoy se consensó por la mayoría de las fuerzas políticas que el proceso electoral podría arrancar en lugar de septiembre hasta el mes de noviembre, la primera semana de noviembre, esto para poder generar economía, tanto de espacios físicos, personales, de recursos, y en ese sentido es que hoy vamos a buscar la aprobación precisamente de que inicie el proceso electoral hasta el mes de noviembre. Y ojo, aclarando, que esto no significa que se modifica ni el arranque de precampañas, ni todo el proceso de masa en general. Con imágenes de Ricardo Chavarín, UDGTB, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.